El equipo leonés, el trazo que hacía el Chapo, arranca con ella Mena, buen balón de Mena, llega el avión, le marca el hueso, no se le entrega el avión con pelota dominada, trazo de acompañamiento para Navajo, la deja correr atrás aparece el Chapo, Chapo Navajo, que buen balón, que buen balón la tiene, la tiene Díaz, la salida excelente, extraordinaria, sensacional de Camilo, llegando estupendo la jugada. Ahí está, el León se las ingenia para con un hombre menos tocar la pelota de lado a lado, gana, es Ormeño el que gana, un pelotazo de Tecillo, y de ahí encuentra gente que le da buen destino a la pelota, patrullero solo por izquierda, y después Camilo, reivindicándose, no, reuniéndose con la afición, sale con mucha decisión, con mucha velocidad. Y además con el peso, con los brazos abiertos, y le pega en la entrepierna la jugada.